Hola Raquel, estoy en Chamay, ah perdón, hola Raquel y hola amigos de No te quedes sin comer ni de verlo. Estoy en Chamay y para no quedarme sin comer ni de verlo, lo que he decidido es acercarme a un local al lado del río y probar alguna especulidad típica. Aquí tenéis una especie de gambitas que las hacen con sal y picante, la sal no la veo, pero el picante ya lo adivino. Hay también una ensalada de cangrejo azul, no sé si alguna vez habéis visto cangrejo azul, yo tampoco, y está crudo, no voy a pedir que me lo hagan porque aquí lo cogen más o menos así. Y para terminar, un plato de fideos chinos también con gambas pequeñitas como camarones. Así que, si me disculpáis, No te quedes sin comer ni de verlo, no voy a hacerlo, pero bueno, os mando un saludo antes de ponerme a comer para ti y para todos los amigos de No te quedes sin comer ni de verlo.